Lo seguimos despidiendo por Twitter, Dani, muchísima gente que escribe que quiere contar algo, ¿no? Y vamos a ver qué dijeron los famosos también, porque sus padres, la gente de la política, los periodistas, todos hablaron de la muerte de Gustavo Cerati, los dibujantes, como por ejemplo Liniars, ¿sí? Que dejó este dibujito de la aula con sus dibujos, ¿no? De parte de una canción de Cerati que se llama Zona de Promesas, Tarda en Llegar, Tarda en Llegar y al final hay recompensa, dejó este dibujo Liniars. Zeta Vocio, que compartió tantísimos momentos con Gustavo Cerati, dice, lamentablemente es cierto, el león dejó de luchar, qué día triste, gracias por todo lo que nos diste, genio único, gracias por estar en mi vida y hasta siempre. Decíamos que también el mundo de la política, la propia presidenta habló en el día de ayer, Gustavo Cerati y el Flaco Espineta, ídolos populares de varias generaciones de argentinos y lo que tenemos acá es un link que deja hacia un video en YouTube donde está cantando con el Flaco Espineta.